Muy buenas amiguetes ojerosos, miércoles 26 de enero, 10 partidazos para esta noche, pero antes vamos a ver qué es lo que nos dejó la jornada de ayer. Ahí lo tenemos, complicada por respe, lo avisamos, era una jornada súper impredecible y... Es que lo fue, realmente hay varios partidos que son una locura en cuanto a todo. Este primero, Jokic, se carga Detroit, básicamente. Es que no lo pudieron parar en ningún momento. De hecho, empezó cogiendo, no sé cuántos rebotes llevaba al principio. Es espectacular lo de Jokic, lo decimos todos los días, pero a mí es que me sorprende cada partido que lo veo. A una asistencia del triple doble con más de 20 puntos y más de 20 rebotes. Este señor está absolutamente loco, muy, muy loco está. Siempre fueron, se quedaban 5, pero la verdad que siempre fueron por delante. Luego, el partido entre Toronto y Charlotte, es que Toronto fue muy superior desde el principio. Aquí... Sí, no, no juego a Charlotte. Bueno, Toronto también creo. Charlotte, hoy hablaré de ellos, pero están dormidos últimamente. Al principio de los partidos empiezan dormidos y no les da de nuevo. Fue muy listo Nick Nors, ¿eh? Metiendo ese quinteto tan físico para contrarrestar el... pues un quinteto tan atlético como es el de Charlotte, que corre tan bien, que hace tantos puntos, pues dijo, Dijo, pues yo te meto a Gucher, te meto a Siakam, te meto a Preciso Chihuahua, te meto a Garitren de base. ¿Y ahora tú qué haces? Pues sí, pues sorprendieron. A mí me gustó mucho esto que hizo. Me gusta que los entrenadores hagan cosas diferentes. Estaba Siakam subiendo a la ola. Fue el base. 12 asistencias. Y Garitren muy bien en el tiro. Para que se pierda la última hora, en la última hora lo dijimos. Dijimos que Siakam va a hacer de base. 12 asistencias de Pascal Siakam. Partido loco de la jornada, ¿eh? Esto no hay por dónde cogerlo. Pero victoria de los Clippers, increíble. Es absolutamente increíble. La falta de 6 segundos. No, de 10 segundos, 10-11 segundos, perdían de 6 puntos. Esto es imposible de creer, básicamente. Esta noche lo pondremos en Twitch, el vídeo del final del partido. Porque, bueno, los Wizards llegaron a ir 35 arriba, creo que es. 30 arriba al descanso. Y sobre todo el final. Ya no eso, ¿no? Que te remonten, te puede medio pasar. Pero los últimos 20 segundos, es que no puede ser. Bueno, y los últimos... Es la primera vez que los Clippers remontan. Pero 35 puntos, por favor, señores de los Wizards, por favor. No puede ser. Es que es inadmisible, inadmisible. Luke Kennel se disfrazó ahí de Superman, el hombre. Total. Muy buen partido entre Filadelfia y Nibos Leans Pelicans, perdón. Vieron la cara, ¿eh? Oye, súper contento por Billy. Muy bien. Impresionante, ¿eh? Como... Billy y Alexander Walker fueron los mejores, pero muy bien, Billy. Lo que pasa, lo malo es que al final pues tienes delante a Envith. Tobías también hace buen partido ayer, ¿no? La pintura de Filadelfia, pero oye, partidazo de Billy. Vamos a quedarnos con lo bueno de los nuestros también. Muy bien. 29 puntos, ¿no? 29 puntos, 10 rebotes, son. 11 rebotes, así. Impresionante. Sí, sí. Bien competido por Pelicans. Un partido complicado. Oye, Celtics destrozó a Sacramento Kings. Sacramento Kings no se presentó ayer en Boston. Dijeron, no, no me apetece a mí. No, 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 tal cual. Lo de Sacramento es lamentable. Ya no son 75 puntos, es que desde el primer cuarto, el primer cuarto, no sé cómo termina, no lo tengo aquí, pero un palizón de principio a fin, dos parciales de 11-0, 15-0, algo así. Sacramento ayer no tenía ganas de jugar, así de claro. Es que es vergonzoso perder por 53 puntos. No sé, el primer cuarto ya iban de 25, es como, ¿vale? Nada. A ver si respondo luego, pero no, no despertaron. Bueno, lo más importante de la noche, ganaron los Lakers. Ganaron los Lakers en el Berkley Center, regresó Anthony Davis, cuatro tapones puso, ¿eh? No me digáis ocho puntos, dos rebotes, no. Lo importante es que le hemos visto jugar más intimidación, más defensa y los Nets. Es que los Nets en casa, es que es todo fiado a James Harden. Ahora lo comentaré en la previa porque vuelven a jugar contra Denver, pero mal asunto en casa, los Nets. Es un equipo en casa y otro equipo fuera. Sí, sí, sí. Pero que además es eso. Ahora sin Durant y con lo del tema Irving, pues está solito Harden, que es la verdad. Luego te puede aparecer Patimis, te puede aparecer cualquiera, pero no tiene nada que ver con tener al V3, ¿no? Entonces van a perder muchos partidos así. Suficiente hicieron con más o menos mantenerse ahí a distancia. Palizón, Palizón de San Antonio en Houston contra los Rockets. Aquí es que se puede hasta pasar palabra porque es que tenía que yo tenía fe, tenía fe en los Rockets. Pero claro, si no muestras un mínimo de ganas por intentar en un partido, ¿no? Que puedes conceder, pues mal asunto. Otro Palizón, ¿eh? Otro Palizón. Bueno, ayer, hoy juega Dallas, irreconocibles, pero también mucho mérito de Golden, ¿eh? Es que los Warriors ayer jugaron muy bien, mucha intensidad. El banquillo se come al de Dallas y nada, partió tonto de Dallas, también podemos decirlo, ¿no? Porque no es normal que ahora te metan 130 con la dinámica que llevaban. Pero muy bien Golden, insisto. Era la mejor defensa del 2022 y ayer se comen 130 puntos. Pero Warriors sigue siendo ese equipo también que, aunque no esté Dream on Green, pues estaba siendo la mejor defensa del campeonato hasta que se lesionó. Así que tampoco hay que descuidarse. Aquí puede pasar cualquier cosa en Portland, ¿eh? Ganan los Wolves, pero un final muy errático de los dos equipos, fallando cosas absurdas. Tiros libres los Wolves y canastas muy fáciles los Blazers. Al final empata es McCollum el que empata el partido. Pero a falta de tres segundos es D'Angelo Russell el que responde. 40 puntos del flipao de Anthony Erlas. Esta noche lo comentamos también, que está un poco subidito el señor Anthony Erlas. Sí, sí. Pues nada, visto el repaso, vamos con lo de hoy. Bueno, empezamos en Cleveland con un muy buen partido. El partido de los Cavs reciben a Milwaukee Bucks. Los Cavs con la muy importante duda de Jarrett Talent. Si le añades la baja de Mark Cannon, se te cae el quinteto este de altos. Tienes que meter a Dean Wade, tienes que meter a Ed Davis y el panorama pues te cambia. Positivo, que solo han perdido un partido de los últimos nueve. Es que es súper meritorio lo de esta gente. Es que se han encontrado con todo tipo de problemas y en vez de hundirse es que se han crecido. Siempre desde una buena defensa y un ataque con Darius Garland siempre ahí a los mandos. Hoy creo que Darius Garland tiene que proponer un ritmo algo más cansino porque si esto se va a puntos, cuidado porque los Bucks prácticamente tienen todas sus armas. Holiday, Middleton, Giannis, lo más importante Giannis, espera que vuelva. El último partido no jugó. Hoy parece que esos problemas de rodillas están más recuperados y espero que sí que juegue porque nos lo ponen como probable. También Portis. Es que tiene mucha más dinamita Milwaukee Bucks que Cleveland Cavaliers. Tenemos dos precedentes. Una victoria para cada equipo. Los Cavs fueron capaces de ganar el último partido que jugaron en Cleveland. 119 a 90 por 29 puntos. Fue una paliza. Pero hay que tener en cuenta que en aquel partido no estaba ni Holiday, ni Middleton, ni Giannis. Ninguno de los tres estaba en ese partido. En el partido que sí que ganan los Bucks, dominaron muy bien la pintura. Estaba Giannis, estaba Holiday y estaba Middleton. Fueron mejores en ataque y además hubo un buen equilibrio entre ataque y defensa. Si no se descuida la defensa y más o menos van bien en ataque, yo creo que deberían ganar. Tenemos precedentes en los que los Bucks se han metido en líos contra Charlotte, por ejemplo, que pierden el partido. Luego hay un partido en Toronto que también contra Toronto Ratos también se lían. Creo que si no hacen estas cosas contra Chicago, que ganaron el otro día, pero justitos, 94-90. Si no se lían, creo que deberían ganar. Vamos a ver si recuperan ese dinamismo en ataque y pueden hacer ahí un destroce incluso a los Cavs. Pues seguimos con un partido, yo diría, igualado. A priori me ha costado decirme aquí. Indiana Pacer, Charlo Hornets. Empiezo con los de casa, Indiana. Siguen con bajas importantes. No va a estar Brogdon, no va a estar Turner. Pero es que los menos habituales, o sea, es que yo estoy viendo ahora a Indiana jugar estos últimos partidos y veo que están mejor, sinceramente. O sea, los que no suelen jugar, incluso los que tienen menos protagonismo, como Duarte, están tirando del carro bastante bien. Les cuesta ganar, como es obvio, porque, como pongo ahí abajo, si mejorasen en defensa, este equipo ganaría más partidos. Esto está claro. Pero en ataque, no sé, ve otra cosa, ¿no? Están como más contentos. Hoy encima puede volver Sabonis. Siempre es una buena noticia que vuelva Sabonis. Además, están teniendo problemas ahí en la pintura porque sin Turner ni Sabonis, pues tiene que entrar, bueno, el Vitaxeno, tiene que estar por ahí Torrey Craig. No sé, son problemas, la verdad, hay problemas. Entonces, si vuelves Sabonis hoy y encima te enfrentas a Charlotte, que es un equipo que en pintura sufre bastante, pues puedes hacer daño. Charlotte, back to back, ayer jugaron un partido muy malo contra Tolonto, de principio a fin, y es que no hubo partido, sinceramente. No llegaron a conectarse. Creo que se ponen menos de 10 alguna vez, pero no dio la sensación tampoco de que fuesen a ganar. Y como pongo ahí al final, últimamente a mí me da la sensación de que comienzan tarde, ¿no? Es como que se tiran cinco minutos dormidos y dicen, venga, empieza el partido, y luego no les da para remontar. En el partido contra Atlanta les pasa un poco lo mismo. Importante la última hora de Gordon Hayward, ¿eh? Ayer creo que lo echan bastante de menos. Este es un jugador que quizás no hablamos nunca de él, ¿no? Cuando hablamos de Charlotte es más lamel o más briches, pero Hayward también tiene su importancia en este equipo, ¿eh? Y ayer lo demuestra. La nota positiva de ayer es que el rookie Booknight hace un buen partido. Este año estábamos diciendo que le daban un poco protagonismo a los rookies. Pues ayer bien, creo que 16, 18 puntitos. No está mal. Precedentes. 0-3 para Charlotte esta temporada, ¿eh? 0-3. Yo me voy con los Hornets, pero lo digo sinceramente, aquí puede pasar de todo, ¿eh? También, o sea, no me extrañaría nada que Indiana se llevase el partido. Pero veo un pelín mejor a Charlotte y por eso me quedo con ellos. Bueno, y otro partido también, a mi juicio, bastante imprevisible que tenemos hoy en Orlando entre Magic y Los Ángeles Clippers. Los Clippers ya lo hemos comentado. La remontada de la temporada, 35 puntos. Del ridículo, más histórico de todos. Creo que eran 30 puntos o así los que hacen en la primera parte. 30 y pocos. A los 80 de la segunda parte y una remontada en cosa de 10 segundos. Impresionante, pero a la vez preocupante. No, es que no sé, no sé muy bien, no sé muy bien qué decir. Por eso digo que a nadie le extrañe que veamos un cambio en el quinteto porque Tyron Lu tuvo que poner ahí firmes a la gente. Sentó a Reggie Jackson, sentó a Zubac, sacó a Luke Kennard, mantuvo ahí a Terrence Mann. J. Scraff tuvo minutos. Boston también, por ejemplo. No sé, gente que de normal no ves. Y al final esa gente pues respondió. Luke Kennard sobre todo y el señor Kofi. Yo creo que están llamados de una vez por todas en este equipo que alguien lidere la anotación porque es que si no, siempre tienen momentos en los que están dormidos. Nunca mantienen esa constancia en la anotación que es lo que les hace pues sufrir prácticamente. Cada partido para ellos es un sufrimiento. Los están sacando, pero no puedes permitirte ir 30 puntos abajo. Es que no puede pasar. Orlando por su parte viene de hacer para mí ese el mejor partido de la temporada para ellos. Es el primer partido que Orlando gana por 10 puntos o más de toda la temporada contra Chicago Bulls e hicieron que los Bulls estuvieran en porcentajes malísimos de anotación. Claro, los Bulls no tenían prácticamente tiradores. Era todo fiado a lo que iba por dentro y Orlando defendió muy bien esa parcela. Hoy cuidado porque donde te vas a encontrar problemas realmente es desde el triple. Tenemos un precedente entre ambos equipos. Ganan de 2 puntos, 106-104 los Clippers y hacen 18 triples en aquel partido. 18 triples. Tienes que defender bien el triple. La actitud está siendo buena. Me está gustando, a pesar de que han perdido varios partidos, bueno, solo dos partidos han ganado este año, en 2022, pero en los últimos partidos hemos visto una actitud. Yo creo que sí que es buena. Se puede decir que es buena. Contra los Lakers lo compiten, contra Filadelfia, esa primera parte espectacular de Movamba. Contra Portland, pues caen de 10 puntos. No sé, es algo que te puede pasar. Es un equipo muy joven, faltó de experiencia. Por eso digo que muy importante hoy la vuelta tanto de Terence Ross y de Gary Harris. Creo que si el partido está igualado, que es lo que intuyo, y en esos últimos minutos Clippers, pues ya sabemos lo que hace, ¿no? Mira lo que hizo ayer. Pues puedes tirar ahí un poquito de la veteranía de Terence Ross. Aquí le doy la bola a Terence Ross, que la meta a Terence Ross. ¿Quién defiende? Gary Harris. Eso está claro. Por eso voy a quedar con Orlando, porque creo que Clippers viene jugando un poco demasiado ahí por el filo. Y en cambio a Orlando, pues le veo ahí cositas. Le veo gente, los jovencitos, Colanson y Aylen Sacks, los veo muy bien de actitud. Así que por eso... Deberían estar cansados, ¿eh? O sea, que recontar 35 puntos... Sí, sobre todo los dos estos que comentaba, Kofi y Kenner, que al final son los que más juegan, pues esos deberían notarlo, ¿no? Pero a la vez también pueden venir de subidón, no lo sé. Entonces, no lo sé, no me fío. Le doy la victoria a Orlando, pero no las tengo todas conmigo. Eso sí, veo un partido a poquitos puntos. Vamos con el partido de Atlanta y Sacramento. Los Hawks llevan cuatro victorias consecutivas. Ya era hora, ¿eh? También, ¿eh? Sí, tiene mérito tal y cual, pero les tengo que dar el palito, ¿no? Ya era hora. Yo no sé desde cuándo no ganaba Atlanta. Antes estaba mirando el calendario. Desde noviembre, octubre, por ahí, no sumaban una racha así, ¿no? Fue más grande en ese momento. Pero este equipo por fin ha despertado. Vamos a ver cuánto les dura. ¿Por qué han despertado? Vamos a intentar aquí descifrarlo un poco. Bueno, lo primero no lo he puesto, por no ser repetitivo, pero trae ya un, ¿no? Trae ya un jugador de la semana. Muy bien, la verdad. Dirigiendo al equipo, ya sabemos que es el jugador más importante con mucha diferencia, pero hay algo más, porque tiene que haber más cositas, ¿no? Para ganar. Factor de Andre Hunter. Yo ya empiezo a entender por qué han soltado a Khan Redis y se han quedado con Andre Hunter. Que sí, que es de cristal, lo que queráis. Pero el tío, desde que volvió de la lesión, está haciendo numerazos. Y ya no solo en puntos, ¿eh? O sea, este te aporta en todo. En rebotes, en intensidad. Me gusta muchísimo Andre Hunter. Hoy es cuestionable, precisamente, ¿eh? A ver si no lo gafo y juega. Pero no sabemos si va a jugar. Y luego el cambio de actitud. Esto es evidente. Este equipo ha dicho, oye, aquí hay que empezar a ganar partidos. Hay que... Estaban viendo que el play-in se estaba quedando lejos. Todavía están fuera, ¿eh? Todavía están fuera del play-in. Pero a ver si mantienen la motivación. Hoy es un buen día, ¿eh? Para conseguir la quinta victoria consecutiva. Porque se enfrentan a otro equipo que yo diría que es radicalmente opuesto, ¿no? Sacramento Kings va a actuar tras hacer el ridículo, lo pongo ahí, contra Celtics. Es que no se presentan directamente al partido. O sea, vos tomaste buen papel, lo que queráis. Pero Sacramento... Creo que llegaron a estar 1 de 20 en triples o algo así. Luego terminan con un 17-18%, muy mal también. Pero creo que 1 de 20. O sea, y aquí no me vale ninguna excusa, ¿eh? No me vale lo de Fox, que no estuviese... No. Esto... Sacramento tiene un buen equipo, realmente. Tiene gente aquí que tiene que tirar del carro, ¿no? Pero ayer, ninguno. Que no es el máximo anotador de ayer, creo que son 11-12 puntos. Muy mal, muy mal Sacramento, la verdad. Además, son 4 derrotas consecutivas, ¿eh? No es una contra Boston. Es que este equipo viene un poquito en picado. Perdieron contra Detroit. Me acuerdo, ¿no? 131-133, que fue un partido muy loco. Para que te metas 133 puntos Detroit, tienes que estar bastante flojo, ¿eh? Sinceramente. Siguen sin defender, como pongo ahí. Pues mira, lo acabo de decir con Detroit. Y yo creo que cuando no tienen el día en ataque, ¿qué le pasa a este equipo? Pues que como sabe que va a recibir 120 puntos, no vas a ganar. Es que es imposible. Es pura matemática. Y encima, contra Atlanta, creo que lo pueden pasar mal, ¿eh? Porque Atlanta tiene muchos puntos. Como Atlanta se enchufe, pues Werther, Bogdanovic, que va a jugar, ¿no? Hunter, lo que he comentado. Y trae ya a mi compañía. Poco que hace el Sacramento. La única duda que tienen es eso. Si vuelve Fox. Pero tampoco creo que, aunque vuelva Fox, este equipo cambie, ¿no? Drácticamente con lo que vimos anoche. A mí me decepcionó mucho Sacramento contra Boston ayer. Y tengo que ir con Atlanta. Además, es que eso, dinámicas totalmente opuestas. Favoritos de los Hawks. Continúo en Miami. Los Knicks del señor Barky visitan a los Heat. Primera vez que se topan esta temporada. Miami. Derrotas en casa son ante equipos con balance positivo. Por lo tanto, los Knicks que están en negativo, si pierden, sería la primera derrota. En los Knicks, denominador común en todas sus victorias en visita. Muy pocos puntos encajados. Siempre 105 como máximo. Vamos a ver qué pasa hoy. Muy importante en Miami que recuperan al señor Tyler Hero. Más madera, sobre todo desde el triple. Es que el triple es el arma más fiable de este equipo. Es uno de los equipos más potentes con mejor acierto. Y es que si te pones a mirar la plantilla, es que prácticamente, bueno, en el quinteto menos Adebayo, todos son capaces. Pues que luego te ves Tyler Hero, Gabe Vincent, Max Struz. Es que son todos. Kalem Martin, todos te pueden hacer ahí desde el triple. Sabemos por dónde irán las intenciones de Miami. Luego tienen un jugador muy inteligente como Adebayo, que va saliendo, entrando. Es toda opción de que Jimmy Butler pueda penetrar también, puede hacer también su juego. Es que prácticamente van a actuar hoy. Lo dije el otro día y lo sigo pensando. Van a actuar como los bases del equipo, tanto Jimmy Butler como Bama Adebayo. Son los bases siempre intentando encontrar la opción de la esquina. Y si no, ya jugándosela a ellos en acción individual. Por eso digo, si Lix hoy, aprovechando, bueno, aprovechando entre comillas, ¿no? Nadie quiere que una persona esté lesionada. Pero Mitchell Robinson es duda. Nerles Noel también es duda. ¿Por qué no poner a Randle con el señor Adebayo como center y jugártela? Para intentar tapar sobre todo el tema del triple, para defender mejor el triple. No tendría sentido que Randle esté con Pee y Tucker defendiendo el triple. Es que no, es algo que no veo. Y luego tampoco veo a Randle defendiendo a Jimmy Butler. Creo que eso tiene que ser más tarea de Barrett. Por eso digo que es que en una ocasión, vamos, no la vas a tener más a huevo. Nadie te va a decir, nada, están tocados. Pon a Randle, pruébalo, a ver qué pasa, ¿no? Y así a lo mejor incluso abusa menos de tanta circulación. A veces ralentiza mucho el juego del equipo. No lo sé. Si esto no es así y se pone a enchufar triples Miami porque tú te has puesto, porque estás acecado con la figura del hombre grande que tiene Thibodeau, que seguramente sería Doug Gibson, y te empiezan a enchufar puntos, no te quedará otra opción que hacer lo que haces siempre, que es sacar a tu segunda unidad que es la que puede hacer los triples. Igualar en cuanto a puntaje a Miami. Ya tendrían que salir los Barks, Obi Topping, Quickly, McBride, Grimes, etc. Toda esta gente, porque al final son los que más puntos hacen. El banquillo hace más puntos que el equipo titular. Yo por eso me voy a quedar, como tengo esa duda y no creo que Thibodeau llegue a hacer esto, porque no lo ha hecho nunca, me voy a quedar con Miami, porque creo que están jugando bien, vienen de hacer una primera parte espectacular contra los Lakers, tienen las cosas más claras, son más equipo. Me quedo con esa victoria de Miami Heat. Y seguimos con, bueno, otro buen partido, creo yo que puede ser aquí. Chicago Bulls, Toronto Raptors. Chicago no está en su mejor momento. Está clarísimo que no están precisamente bien. Tienen, o sea, tienen motivos. Es que han perdido prácticamente todo el equipo. Ya parece que vuelve a estar la cosa un poquito mejor. Y lo bueno es eso, que aunque no han estado en su mejor momento y han perdido bastantes partidos, están arriba de la conferencia este. Este principio de temporada les ha permitido estar en este momento arriba, peleando por todo. Tienen que aumentar el esfuerzo en defensa, sí o sí. Esto lo he visto, que ha bajado un poquito y tienen jugadores para ello. Y me refiero a prácticamente todos. Igual que decía que la BIM había mejorado mucho este año en defensa, pues te hablo de todo. Te hablo de Dos Sumu, por ejemplo, es un jugador muy bueno, que aquí parece que lo han descubierto ahora que no está con el fútbol. No sé, yo creo que Chicago tiene que dar un poquito más en defensa y más ante Toronto. Es un equipo que al final, como coja la racha, te anota fácilmente. Muy peleones los de Toronto. No te van a regalar nada. Y poco a poco el ataque volverá a funcionar. Lo pongo porque la BIM volvió el otro día. Está todavía cogiendo ritmo. Esto era un poco hace nada de Roussan y alguno más. Y ahora ya pues pesa la BIM, pesa de Roussan. Busevich tiene que seguir siendo importante y que aparezca alguien del banquillo. No sé si Kobe White, no sé quién más. Pero claro, es que al final te faltan los puntos del onzo gol. Te falta Caruso, ¿no? Ahí muerde y al final siempre aporta. No sé, yo creo que esto tiene que volver a la normalidad pronto. Puede que hoy. Y Toronto, back to back, tras superas a los Hornets a pesar de las bajas. Las bajas es que fueron muy importantes. Es que no estuvo Van Blyck y tampoco estuvo Scott Evans. Entonces eso, intento de circunstancias podremos decir. Pero es que le salió muy bien. La verdad, le salió muy bien porque eso, Siakán como base, haciendo de todo, muy bien el señor Siakán. Y yo creo que necesitaban esas dos cosas. Siakán con tranquilidad dirigiendo al equipo y Gary Trent anotando con facilidad. Y Gary Trent creo que acaba con 20 puntitos. Creo que son cinco triples. Muy bien, la verdad. Ayer Toronto fue muy superior a Charlotte. Pero ojo a la última bala de estos dos señores, ¿no? De Van Blyck y Scott Evans que no han dicho que vayan a jugar ni nada. Puede que se pierdan otra vez el partido. Y es Chicago, ¿eh? O sea, cuidadito. Me parece importante. Lo diríamos en Twitch. Y cortar de raíz los parciales de Chicago. Chicago es otro equipo. Es que me parecen equipos hasta parecidos, ¿eh? Chicago es un equipo que cuando coge la racha te hace un parcial rápido porque tienes ahí, pues eso, ¿no? La Binderosa, lo que he comentado. Son jugadores que se enchufan y en cinco minutos se pueden destrozar, literalmente. Entonces, ahí creo que Toronto es cuando tiene que decir, ojo, cuidado, porque Toronto es otro equipo que desconecta con cierta facilidad. Y los partidos que pierde los hace por eso, ¿eh? Por parciales que tienen muy negativos, ¿no? Es como que se duermen, sinceramente. Si Toronto consigue esto, va a tener sus opciones. Yo aquí veo un partidazo. Yo este partido, lo que os puedo recomendar es que lo veáis sí o sí. Me he quedado en Chicago por jugar en casa. Toronto un poquito a la Zubac. Quizás hay algo de cansancio. Si acá en 39 minutos. En fin, no sé por dónde va a salir. Dos dudas importantes, ¿no? Pero eso, veo mucha igualdad. Nos vamos al Barclays Center. Los Nets reciben a Denver Nuggets. Dos equipos que llegan en back-to-back. Los Nuggets, dos victorias contra Detroit Pistons. Los Nets ayer perdieron contra los Lakers. Un partido que al final se está viendo que James Harden solo no puede ganar los partidos, ¿no? Es que es un equipo que cambia mucho fuera de casa a cómo juega en casa. O sea, en casa tienen que tirar mucho más de físico y por talento no les da. Como no acompañe Patty Mills a James Harden, Aldridge desde el banquillo, o Cam Thomas, es el otro que se me ocurre, que ha tenido partidos también de 15, 20 puntos, pero tampoco se le dan demasiados minutos, va a ser muy complicado. No puede ser que Harden tenga que hacerlo todo. Atentos ahí también al tema del rebote, porque creo que es más o menos lo que pueden tener controlado ahí con Claxton, con Sharp. O sea, creo que por físico igual, bien, pero luego el tema de talento ya es algo que les cuesta más. Harden tiene que hacerlo prácticamente todo. Mucho cuidado porque no veo nada bien a los Nets. Es que han ganado, creo que son en los últimos siete partidos en casa, han ganado dos y han perdido cinco. O sea, es que están realmente mal, están fatal. O sea, les cuesta muchísimo. Los Nuggets, lo he dicho, amenazas muy concretas. Sabéis que tienes que tapar a Harden como sea. Sabéis que tienes que tapar la amenaza de Patty Mills desde el triple, porque es que no hay ni una sola persona más capaz de hacer triples en ese equipo, en los Nets. Y tienes que intentar contraer un poquito a la Marcus Aldrich, ¿no? Tienes un físico tú también ahí como para taparlos bien. Aaron Gordon, los Greens, Campacho incluso, que el nervio que tiene para intentar molestar a James Harden, creo que sí que lo tiene. Y Gordon lo van a poner con Harden seguro. Porque este tío defiende al mejor del otro equipo. Claro, y con el físico que tiene, hoy Harden puede tener más complicaciones. Es que estamos viendo triples, dobles de Harden, porque es que el hombre lo tiene que hacer todo. Y a lo mejor ni siquiera llega porque es eso. Creo que en defensa les pueden ahí asfixiar bastante bien los Nuggets. Y luego en ataque está clarísimo, ¿no? El señor Jokic es que a ver quién lo para hoy, ¿sabes? O sea, es que me parece imposible que alguien lo pare. Es súper complicado porque sobre todo por fuera no tiene jugadores que sean capaces de seguirle. Yo te diría, Brown y Bembry, pero es que por altura no llegan. Son dos estorbos esos dos, pero por altura no van a hacer nada. Entonces vamos a ver a Claxton Washarp con este, con Aldrin, con Jokic. Y va a ser muy complicado. Y luego determinante la segunda unidad. Momentos que no esté en cancha. James Harden van a ser esos siete, ocho minutos que no esté James Harden. Aprovecha para meter, vamos, la tumba mayor posible. O sea, y tienes jugadores para hacerlo. Tienes a Austin Rivers. También tienes a Brim Forbes, que puede hacerlo. Tienes a Highland. Creo que lo tienen. Así que por eso me quedo con la victoria de los Nuggets. Creo que pueden ser más constantes en la anotación y a la vez ser más capaces de frenar a los jugadores estrella de los Nets. Seguimos. Nos vamos al partido que enfrentará San Antonio con Memphis. San Antonio, back to back, pero esto no es un back to back. Porque ayer se pasean ante Houston Rockets. Básicamente no tiene que haber cansancio, no tiene que haber absolutamente nada. Ganan muy fácil, más de lo esperado, la verdad. Entonces, hoy, lo de la defensa. Te llega a Memphis. Te llega a Memphis. Ayer, por ejemplo, contra Houston, pues te puedes permitir incluso pasar un poco más del tema defensivo, ¿no? Pero es que los Elysings no te van a perdonar. Memphis es un equipo que te puede ganar por 130 puntos fácil. Y a San Antonio le cuesta llegar a esos 130 puntos. Ayer llegan porque los Rockets son otra vez un equipo nulo en defensa, ¿no? Pero Memphis no es así. Entonces, que cambien totalmente, ¿no? Que esto en los back to back quizás es complicado, ¿no? De decir, venga, hoy toca un partido y mañana otro totalmente diferente. Pues eso. Yo creo que más que un ritmo alto tiene que buscar un ritmo pausado, ¿no? Ahí murra y a ver qué tal lo hace. Y viene un calendario para San Antonio, pero complicado, complicado. Le he estado echando un ojo. Tienen ahora cinco partidos durísimos. Chicago, Golden, Miami, hoy Memphis. O sea, muy complicado. Luego contra Houston, pero es que luego otra vez empiezan Cleveland, Atlanta. O sea, que menos mal que ganaron ayer. A ver qué partidos sacan entre estos porque San Antonio al final está cerquita, ¿no? Del play-in. Y yo creo que estarán motivados para ver si llegan, ¿no? Pero lo veo complicado, lo veo complicado. Y Memphis, cierta irregularidad de los últimos partidos. Ganan uno, pierden uno, tal y cual. Pero es que esto es súper lógico, ¿no? O sea, es que siempre hemos dicho de Memphis, a este equipo no le importa que falle uno, ok. Pero es que este equipo está sin Desmond Bain, sin Dillon Bruce, sin Tyus Jones, sin Kyle Anderson. Es que son muchos nombres. Y jugadores clave en defensa, además. Sobre todo en defensa son súper claves. Entonces, demasiado están haciendo, la verdad. Hoy podría volver Desmond Bain. Sería una notición que volviese este tío. Y luego, ¿dónde puede ganar un poco Memphis? Yo creo que es la superioridad en el rebote. Tienen ahí a Jalen Jackson, Steven Adams. Steven Adams es un jugador que a veces pasa desapercibido. Pero en cuanto a rebotes, es súper incómodo tener a Steven Adams por ahí porque está todo el rato... Rebotes y en las jugadas que genera para Yamoran también cuando sale a bloqueos. Es importantísimo para Memphis. Yo decía esto del intercambio con Balanchunas cuando lo hicieron, ¿no? Que perdieron, no sé qué. No sé qué decirte. Creo que Steven Adams es un jugador más prototipo para estos Grizzlies, incluso que Balanchunas. Entonces, eso, a ver con superioridad. Porque Memphis es un equipo que todo el mundo salta, todo el mundo pelea por el rebote como si fuese el último. Pero desde Yamoran, todos, ¿no? Si está Desmond Bain, bueno, Conchar, ¿no? Que el otro día juega más minutos de lo habitual y creo que pide 15 rebotes. O sea, un espectáculo. Y en San Antonio Vizas aquí veo un poquito menos de potencial. Me voy a quedar con los visitantes. Otro partido que puede ser igualado. Sé que nos estamos repitiendo un poco, pero es que hay muchos así y son jornadas imprevisibles. Pero me quedo con Memphis. Sobre todo si jugase a Desmond Bain. Me parece importante. Y en Sunlight City, partido repe, los días que reciben a Phoenix Suns, jugaron hace dos días. Ganaron los Suns en Phoenix 115-109. Es cierto que en aquel partido no jugaron ni Mike Conley, ni Bogdanovic, ni Ingles, ni Royce O'Neal. Donovan Mitchell, Rudy Gobert siguen como baja. Tampoco jugaron el otro día. Yo creo que los Suns se vieron un poco sorprendidos porque con ese quinteto de menos habituales, pongo ahí algunos de los nombres, estaban Forrest, estaban High Oaks, estaba Gay, estaba Whiteside. Yo creo que se vieron sorprendidos un poco porque ya no abusaron tanto de triple y sí por dentro. El chico este, por ejemplo, Forrest, lo hizo muy bien. Hizo 17 puntos. Entonces, yo creo que aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo porque... ¿Por qué tienes que hacer todo el rato triples? Es que no sé qué... Es que creo que me da la sensación de que hoy vuelve Bogdanovic, vuelve Ingers, vuelve O'Neal. Y toda esta gente... Y se van a volver a poner a lanzar triples como locos y a ver qué es lo que caza Whiteside por ahí, que Whiteside no es Gobert. Entonces, tienes un problema bastante serio. Yo creo que si ven que se complican, que los triples no entran, oye, ¿por qué no mirar al banquillo y darle la oportunidad a unos chavales que el otro día, pues, no hicieron mal las cosas, ¿no? Creo que tienes más banquillo del que estás utilizando, señor Inesneider. Esto lo vimos en el partido contra Toronto, por ejemplo, ¿eh? Que me acuerdo que estaban también todos de baja y la primera parte, no sé, Utah, llegó casi de 20 puntos y decíamos, oye, que tienen más banquillo, que siempre decimos que tienen 7-8, a lo mejor hay más, ¿eh? Más de edad. Y bastantes más, sí, sí. O sea, no sé. Veremos, veremos qué pasa, pero ya te digo que más recursos tienen. Así que, si estamos de acuerdo nosotros, ¿por qué no lo puede ver el señor entrenador, Snyder? No sé. Bueno, los Sands, los Sands que se plantan en Stanley City a una victoria del récord histórico del mejor comienzo de la franquicia. Si ganan hoy, superarían el récord del 37-9. Ahora empataron el otro día, se ponían 38-9. 2006-2007 superarían ese inicio de aquel equipo mítico, ¿no? Yo creo que eso ya es una motivación ya tremenda para los Sands, que además están ganando prácticamente por inercia, sin pisar el acelerador. Es un equipo que tiene las cosas bastante claras y a pesar de las bajas, yo les doy favoritismo, ¿por qué? Porque el tema rebote, el otro día cogen 18 rebotes ofensivos. Whiteside no tenía ganas de ir a por el rebote el otro día. Oye, no le apetecía. A ver si le apetece, porque si no hay un tal Villombo ahí que lo teníamos olvidado, ha llegado a Fenix y el hombre, pues, se está saliendo. O sea, está, no sé, ha visto que igual hay billetes y está el hombre, pues, dándolo todo. Está dándolo todo. Bueno, ya se ha ganado el contrato hasta final de temporada. Luego hay Ailen Smith. Creo que con un poquito de intensidad, eso, la batalla al rebote la tienen ganada y, por supuesto, Chris Paul y Devin Booker el otro día entre los dos, 60 puntos. Esos momentos de partido igualado son ellos los que lo decantan. O sea que, por mucho que a lo mejor Utah esté ahí en el partido, siempre esos finales de partidos, siempre esos finales apretados se van del lado de los Sands por la pareja esta. Si hubiera un MVP a una pareja, sería para estos dos. Como no se puede dar un MVP a la pareja, pues, pues, no se le da, pero la verdad que ahora mismo son los que más en forma están. Yo me quedo con la victoria de los Sands por eso, por la motivación del récord y porque al final son bastante mejor equipo a pesar de las muy importantes bajas con las que se presentan. cerramos la jornada con este encuentro, buen encuentro, Portland-Dallas Mavericks. Esto hace, pues eso, un mes, dos meses, diríamos, vaya partidito, pues hoy partidazo, la verdad. Portland, lo hemos comentado antes, back to back, pierden ante Minnesota, pero un partido súper igualado. Estos son otros Blazers, totalmente. No tiene nada que ver con lo de antes. Ha vuelto Norman Powell, ayer juega, pero poquito a poco. Ayer creo que son dos canastas solamente. Bueno, no le vamos a pedir mucho. No sé si jugará hoy al ser va a actuar. Yo creo que sí, que algunos minutos puede tener. El que sí va a tener minutos seguros es Nurkic. Sigue haciendo muy buenos números. Ayer, 2014, creo que es. Y sobre todo, pues eso, otra actitud, ya no es Nurkic-Arnando, ya es Nurkic-Peleón. Y tiene que ser importante hoy contra esa zona de los Mavericks. Y si algo le queda dar a Portland, creo que seguir mejorando un poquito en defensa. A veces los vemos un poco ahí flojetes, pero es normal. Es que recordemos que este equipo, lo normal era ver 125-130 puntos del rival. Ya no es eso lo normal. Igual que pasa en Dallas Mavericks. Son dos equipos que han mejorado mucho en defensa. Dallas, back to back, tras un pésimo día ante Warriors. No quiero comentar mucho de este partido porque creo que es el típico día, pues eso, que no tienes el día, sinceramente. Oye, que te estás enfrentando a Warriors, que es uno de los mejores equipos de la NBA y que por mucho que no tuviesen a Draymond Green, pues sigue siendo un equipazo. Esos cortes en ataque, pues Dallas ni los veía, sinceramente. Es que fueron muy superiores. También el banquillo, como he dicho antes, pero ya está, que se olvide ese partido. Saco una conclusión positiva. Por Zingis lo expulsaron por dar un patadón o un palonazo. Sí. Esto creo que es positivo al final porque estás diciendo por Zingis está totalmente metido ahí en la dinámica del equipo tal y cual y yo lo veía el año pasado que era como que pasaba, como que estaba ahí en la esquina, que no intervenían las jugadas, que tampoco le daban mucha gancha. Este año sí. Yo creo que todo el equipo está concienciado y creen que pueden conseguir algo importante. Se fue pidiendo perdón a los aficionados. Sí, también pidió. En otro momento habría cogido y se habría pillado corriendo al vestuario. Se va corriendo y le da igual todo. Ayer se le vio, sé que no es bueno que te expulsen y tal y cual, pero hay que buscar algo positivo. El que sí está señalado por todo el mundo de Dallas es el señor Regi Bullock. No está bien Regi Bullock. Bueno, ya de entrada no está en el quinteto ni nada. Que antes decíamos, me acuerdo yo, ¿puede ser la solución Regi Bullock de Dallas en defensa? No, se ha visto que no. No está tampoco bien en ataque, ¿no? Es un 3-and-D en teoría y no está metiendo los triples y eso, y en defensa tampoco. Yo lo veo un poco desconectado. Pero bueno, un poco, no me parece un problema tampoco súper grave, ¿no? Yo veo un partido otra vez igualado, me repito otra vez, pero creo que Dallas hoy tiene encima que borrar un poco la imagen que dio ayer y yo creo que si se ponen en defensa como en este 2022, ¿no? La mayoría de partidos deberían de ser superiores a los places. Pues yo lo había visto. Jornada igualadísima como la de ayer apunta, bueno, pues a que hoy no se duerme, ¿no? Hoy no se duerme. Última hora esta noche en Twitch como cada noche a partir de las 11 y si no, nos vemos por aquí mañana con más ferias. Chao, chao.